Quiero estar contigo a solas hoy Lo que pidas te no lo voy a contar Y probar el sabor de tu cuerpo en mi colchón Cuando hacemos el amor Nos gusta la discreción El tiempo vuela, corazón Con la pipa del amor Cuando estamos abrazados Del amor nos olvidamos Que tú tienes compromiso y yo también Y apagas el silencio y el corazón también Si despiertas a mi lado Olvidamos lo pasado Yo vuelvo con ella y tú vuelves con él Pero no se va tu aroma de mi piel Y al salir del cuarto No nos conocemos Esto es Cornelio, bella chiquitita Y pura dinastía Chale, compadre Cuando estamos abrazados Del amor nos olvidamos Que tú tienes compromiso y yo también Y apagas el silencio y el corazón también Si despiertas a mi lado Y olvidamos lo pasado Yo vuelvo con ella y tú vuelves con él Pero no se va tu aroma de mi piel No se va tu aroma de mi piel ¡Hveto, bella chiquitita! Gracias por ver el video